Música ¿Cómo están? Muy bien, bien Ustedes nacen en la comuna de La Cisterna Yo también soy de ahí ¿En serio? Sí ¿De qué parte? ¿De dónde está la municipalidad? Ah, no se lo voy Pedro Aguirre Cerda Ah, somos vecinos No se lo voy a llamar el pasaje Bob Maire Está basada en la plaza de los bomberos para la Panamericana Ya, yo en el condominio Don Bosco Ah, no Ustedes nacen en la vida artística, digamos Según dice su biografía, un primero de mayo ¿Es verdad eso? Esa es la fecha que empezamos a contar como oficial Porque fue nuestro primer show con Felipe Nosotros tenemos una prehistoria de Chanchos Piedras Pero el Chanchos Piedras, como se conoce de la gente Es con nosotros cuatro Entonces es nuestra fecha de inicio oficial Porque fue el día del show Obviamente habíamos hallado un poco antes y todo Pero como no teníamos esa fecha ¿Eso fue coincidencia o fue en el marco, digamos, de lo que significa el primero de mayo? No, no para nada ¿Coincidencia? Sí ¿Fue un choc? Claro Yo en ese tiempo estaba estudiando Que era muy parecido físicamente al Juanito Entonces nosotros lo llevamos al show Como para molestarlo a él más que nada Entonces es como el proceso de llamar Juanito Al igual que su nombre Y después como la banda se llama Chanchos Piedras Y la vieron un chancho Se reformó como una especie de logotipo tridimensional de nosotros Y después empezó a llevar la gente Así como cuando nosotros ya no lo llevábamos Empezó a llevar los fans Y al final después ya salió en la carátula el primer disco Y ya se masificó Lo empezaron a hacer de nuevo Porque al principio solamente los que lo tenían olvidado en sus casas O rescatado de los jardines Llevaban Juanito Entonces ahora ya lo venden en todos lados Ya se transformó como más Y yo creo que es como un amuleto O una representación más de los fans que nosotros mismos A propósito de eso ¿Qué piensan ustedes de la incondicionalidad que tienen los fans con ustedes? Que pensamos sobre eso Que lo encontramos súper bueno Y una retribución también al que ellos ven Al cariño que nosotros desarrollamos en nuestro trabajo Y no, es súper interesante Sobre todo nosotros ya tenemos 18 años de vida Y hay niños Por ejemplo otra vez hicimos unos conciertos en la sala SCD de Plaza del Pucio Que eran unos conciertos temáticos De como 3 días seguidos Y iban cabros así de 10 años, 11 años Con su Juanito Y chacoteando con sus otros amigos Entonces como que te dais cuenta Que igual ya aparte de estar poniéndote viejo Las nuevas generaciones también sienten el mismo gusto por la música Así que súper contentos ¿Se podría decir que uno de los sellos que tienen ustedes Es hacer una música un poco irónica, contingente? Sí, hay un sello que es así, absolutamente De hecho Desde el último disco que hicimos de estudio con temas originales Donde viene un singlet que se llama Ella Quiere Que es una crítica a la farándula Y a los programas de televisión de farándula Pasando por Eligiendo a la Reina O otro tema que se llama Buenos Día a Todos Bueno, desde el primer disco también No quiero verte Sí, podría ser que una rama del grupo es una crítica contingente ¿Cuál han sido sus referentes musicales? Bueno, diverso Tenemos influencias del rock internacional Los rock norteamericanos e inglés El rock clásico Nacimos como muy influidos por una ola de rock Que llegó de Estados Unidos, de California en los años 90 Desde el grunge hasta el funk Que hacían los Fate No More, Primus, Red Hot Chili Peppers Y por ejemplo el grunge de Nirvana O Stone Temple Pilots o Pearl Jam O sea, nosotros nos formamos en esos días Donde esa música se escuchaba muy fuerte Coincidió con la llegada del TV Cable Y la señal de MTV Lo que trajo muchos videos, mucha música Que estaba pasando en ese mismo instante En Estados Unidos En Inglaterra Entonces esa influencia es innegable Pero al mismo tiempo En nuestros genes y como todos los chilenos Corría la beta del folclor popular O de la música popular chilena Entonces la gracia del grupo fue como mezclar Esas influencias foráneas Super invasivas que no había como escapar Porque en todas las radios, en todas las teles Lo estaban dando Y por lo demás Aún Y aún Y por lo demás son súper atractivas Y exquisitos en su estética Y su propuesta Mezclarlo con canciones de Salo Reyes O El Pollo Fuente O Buddy Richard O del folclor como Violeta Parra O Víctor Jara O sea, hacer una mezcolanza Por eso nos llamamos Chancho en Piedra También es como atreverse a mezclarlo todo ¿Cómo son sus procesos creativos? Nosotros nos juntamos en esta sala En nuestra sala A trabajar Y nuestro trabajo consiste en conversar harto Como exponemos ideas Tiramos mucho la talla Nos reímos mucho Tenemos una visión muy particular de la vida Que corresponde a una generación Y también a un tipo de chicos que se educaron en cierto tipo de colegios Nosotros venimos de un colegio de hombres De cura Donde era muy ¿Don Bosco? Don Bosco Donde era muy ¿Cómo decirlo? Donde la moral era una cosa demasiado Impositiva La moral de ellos Son valores que nos quedaron Y al mismo tiempo que nos oxidaron Y también nos corrompieron O nos hicieron ver Como en la práctica después La vida es mucho distinta Entonces tenemos una visión de las cosas muy particular Tenemos mucho sentido del humor Mucha ironía Mucha irreverencia Muy propio de los chilenos En realidad todos los chilenos la tenemos Pero Nuestro proceso creativo parte un poco así Como tirar la talla Como ser Es en conjunto Es en conjunto Claro O sea, por ejemplo Llegamos hoy día Y nos juntamos a ver ¿Viste la noticia de anoche? ¿Cachaste lo que pasó? Guajaja Oye, ¿se sabe el chiste de tal cosa? Sí Oye, como esa vez Cuando andábamos tocando en Punta Arena ¿Te acordáis? Oh, la cagó Va, va, va Y así, ¿cachai? O sea, todo eso Ese imaginario Son muy buenos para Para inventar Después los amalgaman Para jugar e inventar palabras O inventar frases Inventar personajes Y de ese proceso Van saliendo como ideas Que al mismo tiempo Se plasman con ideas musicales ¿Cachai? Entonces empiezan a tomar forma Por ejemplo La música Tendrá una frase musical Compuesta de figuras musicales Y justo calzan con el nombre de Por ejemplo Insolencio Un nombre Que tiene cuatro sílabas Y suena Suena de tal manera Entonces Así vamos jugando Otras veces Pablo llega con una idea de canción Y empezamos a trabajar Y empezamos a trabajar sobre esa Lalo es muy bueno para escribir Él se va Y llega con sus textos Pablo igual Entre todos Pero el proceso de taller Así estamos acá Y también en las casas O de repente nos mandamos mail O nos llamamos por teléfono O cuando andamos tocando Pablo Pablo ¿Cómo se gesta el proyecto de 31 minutos? ¿Cómo se gesta musicalmente? Pedro y Álvaro me llamaron Para hacer la música Del programa Se había ocurrido Un programa de títere Que necesariamente no eran títere Sino que cualquier cosa Podría ser un títere Y Yo pues El Lalo Con el Lalo Son amigos con Pedro Y el Lalo le dijo a Pedro Que yo tenía una Una música Como para un Como para niños O para hacer algo Con un cabrón chico Y el Pedro me dijo Oye Muéstrame los temas Los mostré Y le gustaron Gustaron que yo gasté Alta Sol Ah claro Y Y ahí empezó Toda esta aventura 31 minutística Que Todavía está Rindiendo fruto ¿Y qué participación Tuvieron en el Club de la Comedia? Nada Un sketch Un juego Nada más Con el pato Eso Con el pato Somos bien amigos Porque tenemos un proyecto Aparte Que es la cantata Santa María de Jique Él es el relator Entonces En ese contexto Lo conocimos Y se hizo bien amigo De nosotros Y nos pidió Participar en eso Y también hicimos Un show junto con ellos En el caupolicano Pero Más que eso Nada Fue buena onda ¿Cómo compatibilizan En forma armónica Y exitosa Los proyectos de grupo Con los proyectos personales? Porque eso es difícil De lograr Con alta paciencia No más O sea Creo que Una de las claves Para estar todavía Junto después De estos 18 años Que cada uno Tiene la libertad Siempre De hacer lo que uno quiera O sea Si bien tenemos Hortas cosas Que son comunes Entre nosotros También tenemos Otras cosas Que no son comunes Entonces Cada uno Tiene una inquietud Y una Y una Como un canal Para poder Desarrollar Su propio Su propio proyecto O su propia idea Y Las cosas Todavía han funcionado bien Y siempre Por el marco Así Del entendimiento Obviamente Y la conversa De bien En realidad A veces Cuando tengo hambre Me pongo pesado Como todas las personas Hay días Hay días Hay días de batalla Y días para el amor Ah ya Claro ¿Qué proyectos En qué están ahora? ¿Qué proyectos tienen? Estamos preparando un show Para Una semana y algo más Que es nuestro show De aniversario De los 18 años Es en el Teatro Copolicán Va a ser súper largo Va a durar entre 3 y 4 horas Y nos estamos preparando Porque tenemos Muchos músicos invitados Secciones de Versiones de Nuestras canciones De otra manera Y vamos a hacer Como 3 shows en uno Así que tenemos Tanto una Muchos ensayos Y vamos a enseñar Doble jornada Y preparando eso Y yo creo que Después Más adelante Seguiremos Previstas musicales Pero por el momento Estamos enfocados 100% Al aniversario De los 18 años Bien ¿Qué tiene en común El condimento Con ustedes? Es una mezcla De altas cosas Sabores ¿Quién es la cebolla? ¿Quién es el ají? Ají Pero sé que yo Estuve averiguando El otro día Que con el Felipe Tengo un amigo Que es chef Me invitó A un piloto Para un programa Que está haciendo De comida con música Toma olivera Y subimos que el chancho En piedra No tiene cebolla ¿No tiene cebolla? Ajo El tomate rallado Y ajo Pimienta Aceite Sal Y eso sí Y ají ¿También hay otras versiones? Porque hay una versión Y el rayado El tomate rallado No es Como el de las viejas cochinas El chancho en piedra Es talquino Así como se hace el talquino Pero es que también dicen De todas las cosas Que molen todo este tiempo Que fue uno de los alimentos Que hicieron los libertadores Cuando arrancaron a Argentina Y la cordillera Solo tenían esos ingredientes Y en esos tales cebollas Y los molieron Y para que alcanzara todo Lo hicieron en una piedra Y así nació el chancho en piedra En teoría históricamente Y ahí sí está Entonces una mezcla de todo Aparte como Como cada uno Tiene su versión De Claro y también el pebre También pasa por el chancho en piedra Sí Porque el pebre a ese Es que el pebre está como Más picado O un cuadrito Y a ese te pasa Una salsa A mitad de este Que tiene a pinta Cualquier cosa Y también se está en piedra Y ahí usted dice Por la mezcolaza Que hacen de estilos De qué De bueno De personalidad De sonido De estilo De humor De muchas cosas O sea De picantía Para nosotros este es el mortero O sea La sala de ensayo Aquí sale todo Aquí sale todo listo No sé Pero hay bandas Que tienen el mismo estilo No sé por Ramones Y sí Sí Que si tú sabes Es perfectamente fácil decir Que hacen Hacer rock clásico Hacer pan rock Y todo En cambio en un disco Tú puedes encontrar una cumbia Puedes encontrar un hardcore Puedes encontrar un tema lento Un tema rápido Un tema que hable De algo inteligente Un tema que hable De algo imbécil Tanto es esa diversidad De que De que Ni siquiera Nosotros mismos Tenemos una línea La línea editorial De acá Es que todo cabe Todo pasa por Por el mortero Y se transforma En Chancho en Piedra Entonces Independiente De tocar un estilo Ese estilo Es apropiarlo De nuestra manera Y eso es lo que Es Chancho en Piedra Como bien decía el Pablo Sí Puede que esté la cebolla Puede que no esté Puede que esté picante Puede que no esté picante Puede que esté molido Puede que esté cortado Pero al final Siempre te lo sirven Como en Chancho en Piedra Bueno, esperaremos entonces Que nos sigan condimentando Con su música Muchísimas gracias Salud a toda la gente